Pregúntate qué es lo que te hace diferente de los demás. Cuéntaselo a quien pueda interesarle. Define tus metas. Esto es muy importante. Es lo primero que estamos hablando. ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué quieres ser? ¿Vas a unirte a los communities mayores y vas a ser un crack en las redes sociales? Pues vale, por ahí puedes tirar. ¿O quieres ser un redactor prestigioso, incluso hacer novelas el día de mañana? Pues también, pero primero, ¿qué quieres ser? ¿Es señorita Paula? ¿Qué quieres conseguir? ¿Y tu público objetivo? ¿A quién quieres vender tu imagen? Pues eso va unido a otro. Claro, si quieres ser un copy creativo genial, pues a lo mejor tienes que moverte más por agencias creativas o vete para saberlo, incluso por personas, escritores, en fin. ¿A dónde quieras tú dirigirte? La agencia es lo mismo. Como las agencias de vender, a que la pasión, el healthcare, si quiere tirar por ahí, por ejemplo. Vale, a ver. Networking.